Si tienes ganas de llorar Tu madre por la boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Estar espléndido en it I'm living today I want to be a paraíso And you're New York East by the mountains I'm lonely to stay I want to be a paraíso I want to be a paraíso Gracias.